Muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes amigos, les quiero platicar de una historia muy interesante que me ocurrió personalmente, pues fíjense que yo nunca había pensado que los milagros existían, hasta que poco a poco me di cuenta que no solo los milagros sino que pues empecé a tener la duda de que había ángeles que siempre están trabajando para que a nosotros nos vaya más o menos bien o salgamos de nuestros problemas, pues van ustedes, hace muchos años cuando trabajaba en una fábrica me ocurrió un hecho, un hecho que pues cambió mi forma de pensar sobre eso de los ángeles, pues resulta de que todo el tiempo yo llegaba un poco tarde al trabajo y este pues en esa ocasión yo me levanté un poco más temprano y pensaba llegar como siempre, pues tratar de llegar temprano al trabajo, pero por un motivo u otro, pues siempre se me atravesaba una circunstancia y llegaba un poco tarde, pues no fue la excepción ese día. Yo me levanté, me bañé, me preparé mi desayuno, noche, lo que iba a comer en la noche, lo que iba a comer en el trabajo y pues encarrado salí a la calle y al estar cerrando la puerta de mi casa, escuché como un relámpago en mis ojos, en mis oídos empecé a escuchar que, que rechinaban las sentas de un carro y resulta de que cuando me doy cuenta él se oyó un estruendor justamente abajo del estacionamiento donde yo ponía mi carro y resultó que el carro que salió de la carretera, en ese momento pues cayó arriba de mi carro, en lo que es el techo y pues quedó totalmente destrozado el carro, toda la parte del frente porque era un carro grande el que había caído y voy inmediatamente cuando miro, pues ya había empezado a llegar la gente y la policía y resultó de que en ese momento pensé si hubiera llegado antes, lo más seguro fue de que me hubiera pasado una desgracia, el carro hubiera caído encima de mí, junto con la persona que tuvo el accidente. A lo que voy es esto amigos, que hay circunstancias que ocurren a diario, todos los días y que no sabemos por qué situación o circunstancia ocurre, que en ocasiones es para salvarnos o salir de un problema que quizás sea peor y nosotros no nos damos cuenta, pensamos que son cosas que pasan, cosas naturales, pero si nos ponemos a pensar un poco más profundamente en el mundo espiritual, nos damos cuenta que todo lo que hacemos o dejamos de hacer está escrito prácticamente en el tiempo, a esto voy que las circunstancias que nos pasan parece como si ya estuvieran escritas y eso creo que lo pensé porque la casualidad de que cayera ese carro arriba de mi carro me hizo reflexionar de que solamente por un minuto o dos minutos quizás mi vida hubiera quedado hasta ese momento a esto vamos amigos, a esto voy que la reflexión de esto que me pasó quizás tú en alguna situación te has encontrado en la que dices quizás me hubiera pasado a mí que muchas veces actuamos de una manera diferente y ocurren cosas que nos marcan por toda la vida esperemos que en el futuro el mundo fuera un poco más mejor pero desgraciadamente o afortunadamente pues a veces no se puede por eso es lo que pienso que hay ángeles guardianes que luchan todo el tiempo por ayudarnos al igual que hay ángeles que no son guardianes que quizás posiblemente no sean entidades tan buenas pero que están en constante batalla con los ángeles buenos pues amigos también lo que me llama la atención que muchas veces pensamos que todo es producto de coincidencia, de casualidad pero pues yo no sé en qué consiste pero recuerdo hace tiempo cuando lo de las Torres Gemelas una persona que había estado trabajando en una de las torres pues estaba trabajando en uno de los pisos donde cayó el avión donde golpeó el avión del 11 de septiembre y entonces para esto el señor cuando lo entrevista dijo que ese día no había ido a trabajar por alguna circunstancia pero lo curioso de todo es de que esta persona al pasar los días y las semanas agarra un avión a un país y pues en el transcurso el avión tiene fallas mecánicas y el avión pues se accidenta y esta persona muere en el accidente lo que voy es de esto de que quizás se salvó de aquella situación en las Torres Gemelas pero resultó de que como el destino quizás ya estaba escrito verdad de que pues después falleció a los días en un accidente y así como esa esa historia pues pasan muchas a lo largo de nuestra vida situaciones en las que muchas veces pensamos que si hubiéramos estado en ese momento y no estuvimos pues nos salvamos prácticamente y pues lo más importante es que debemos de vivir como dicen pues cada día a su máxima capacidad para que estemos satisfechos de lo que hicimos y que cada día sea como el último de nuestra vida tratar de luchar de tener objetivos y salir adelante amigos pues espero que esta reflexión les sirva para algo y espero que me sigan viendo en mis demás videos para Vigito Comunica no 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 no